¿Qué es la aprobación de Petro? En cuestión de una semana, una baja de 4 puntos porcentuales según la encuesta opinómetro que realiza Atesco. De otro lado, la desaprobación subió del 51 al 54% en el mismo caso, un incremento de 3 puntos porcentuales que marca uno de los peores registros en la percepción del mandatario, según el estudio de esa firma en lo que lleva al gobierno. La mayor proporción de quienes desaprueban la gestión del presidente están ubicados en Bogotá y en las regiones orientales centrales del país, mientras que el mandatario tiene un nivel mayor de aprobación en el Pacífico y el Caribe colombiano. Los datos para esa pesquisa contratada por W Radio fueron recabados entre el 22 y el 23 de marzo en una muestra de 700 personas que respondieron a la encuesta en 27 ciudades capitales y municipios. La cantidad de encuestados en cada zona del país correspondió a un porcentaje proporcional a la población de ese sector. El opinómetro también consultó acerca de la aprobación de la ciudadanía a las determinaciones más mediáticas que ha tomado la casa de Nariño. Por ejemplo, solo el 25% de las personas señaló estar de acuerdo con que se liberen a las personas de la primera línea, que fueron capturadas por cometer presuntos delitos durante las protestas del Paro Nacional. En contraste, el 63% indicó que rechazó esa medida. Sobre la reforma laboral, apenas el 53% de los consultados expresó conocer su contenido, mientras que el 38% indicó que desconoce de qué trata el articulado que está tramitando al Congreso.